Presidente Petro, candidato a Bolívar a Bogotá, hay que respetarla. Mire, la alcaldesa Claudia López tiene a Bogotá, yo diría que en caos, pero la tiene en obra. Eso sí hay que reconocérselo. Le guste a uno o no le guste el estilo de gobierno de Claudia, hay que entender que muchas de las obras que ha emprendido son obras transformadoras de Bogotá y que obviamente llevan un tiempo para terminar. El metro, el metro es una super obra que de alguna manera nos pondría un poco a la par con muchas de las capitales, incluso de Latinoamérica. Pero el presidente Petro se quiere seguir metiendo en Bogotá, quiere seguir alterando las decisiones de la capital y no se le debería olvidar, o por lo menos a nosotros no se nos olvida, yo viví en Bogotá durante todo el periodo de gobierno de Petro, el peor alcalde que yo he conocido y que yo he sufrido. Como presidente, pues, ustedes me conocen y saben qué pienso yo también, pero por favor, bogotanos, no vayan a elegir a Bolívar, pues, porque eso es retrasarse enormemente, eso es devolver obras, eso es quedarse en el pasado, eso es incitar a la violencia ciudadana, eso es votar la platica en subsidios que no merecen, porque definitivamente quien recibe un subsidio debería traducirlo en acción social. Y acción social no es vandalizar ni cais, ni vitrinas, ni dañar obra pública, ni tumbar monumentos. No, por favor, bogotanos, no volvamos a los tiempos de la tierra de nadie, de la de Bacle, dejemos que las obras progresen, hagamos lo que ya esté contratado, nombremos una persona, por lo menos, que tenga una claridad mental y procedimental adecuada, que se rodee de bien y que eche a esa Bogotá para adelante, que nos duele a Bogotá a todos los colombianos. Y presidente Petro, usted es el presidente de la República, pero no extorsione a la capital diciendo que las cosas se tienen que hacer como usted diga para poder entregar los recursos que son obligación del Estado colombiano entregarle a nuestra gran capital.